Una vez más, como ya es tradición año con año, te presentamos el Super Pachangón Recargado Volumen 5, gracias al gentil patrocinio de La Ruta 279B. El es el tigre de la sabana, aquí está el tigre sabanero, y siempre que llega una cumbia más, una cumbia les toca primero, apenas que se pone a tocarla, la gente se apolota en el ruedo, un canto y en su acordeón que repita, se oye en grito alegre y cumbiamero, que salen del centro de la pista, gritándole al tigre sabanero. En las mezclas, Isma DJ. En las mezclas, Isma DJ. El tigre sabanero, camina por la calle, le grita a la gente, ese es el tigre sabanero, no llega la cumbiamba, le grita a la gente, ya llegó el tigre sabanero, se para en las esquinas, le grita a la gente, ese es el tigre sabanero. Y como dice, ¿El tigre sabanero, el tigre sabanero, a la gente, ese es el tigre sabanero, se para en las esquinas, le grita a la gente, ese es el tigre sabanero, te toman la gente. ¡Ey! 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 Si así se me olvida Si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oiga, cantinero, sirva mi tequila Que esté revuelvo con toda la herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvídate de ella, no le quiero llamar Amaneció otra vez con sabor a rispero Pero de que te olvido, ah, te olvido Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga mi gente que pesa Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oiga, cantinero, sirva mi tequila Que esté revuelvo con toda la herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Oiga, cantinero, sirva mi tequila Que esté revuelvo con toda la herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar La cerveza Ay, Dios mío, bendito Que rica la cerveza, mamachita Que se agotan, la cerveza Se me chube a la cabeza Que se agotan, la cerveza Se me chube a la cabeza Que se agotan, la cerveza Se me chube a la cabeza De esta bolsa, de esta bolsa la cerveza Se me sube, se me sube a la cabeza Que esta bota, que esta bota la cerveza Se me sube, se me sube a la cabeza Mi abuelo María me decía La cerveza, el gran alimento Mi abuelo María me decía La cerveza, este gran alimento Que esta bota, la cerveza Se me sube a la cabeza Que esta bota, la cerveza Se me sube a la cabeza Que esta bota, la cerveza Se me sube a la cabeza Que esta bota, la cerveza A todos los salvadoreños les gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos les encanta y les gusta la chevecha Por ahí dicen que los locutores se empinan y se entregan a la chevecha Y todos los futbolistas nunca de no pierdan como a la chevecha ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, pelo! En todas las fiestas patronales la gente se toma la chevecha En esos hogares de carnavales la gente se acaba la chevecha En todas las navidades la gente se acaba la chevecha Y a todos los que están bailando yo sé que les gusta la chevecha La chevecha se me sube a la cabeza 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 El Super Pachangón Recargado Vol. 5 Gracias al gentil patrocinio de La Ruta 279B Baila esta cumbia con coco Casi vibrar tus caderas Al compás de la cumbia quiero bailar hasta que amanezca Baila esta cumbia con coco Casi vibrar tus caderas Al compás de la cumbia quiero bailar hasta que amanezca Hey, 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 hey Baila esta cumbia con coco Baila esta cumbia con coco Casi vibrar tus caderas Baila esta cumbia con coco Baila esta cumbia con coco Casi vibrar tus caderas Al compás de la cumbia Al compás de la cumbia quiero bailar hasta que amanezca Baila esta cumbia con coco 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 Gracias al gentil patrocinio La Rucha 279B ¿Por qué no vienes y calman mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Soy como esos cóndores que el tiempo Los va convirtiendo en legendario Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calman mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calman mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Y el flujo alias El Rayao Oye Soledad, amiga del silencio Con sabor, mueve la patina Y esta es cumbia salvadoreña Dicen que soy borracho Borracho perdido Que solo guardo penas y un gran dolor Que a mi la vida me sabe amarga Y todo quiero ensasarla de viento licor Y es el agua ardiente Que me pone alegre Volvido a la riqueza Me siento feliz Y es que medio borracho No hay complicaciones Me sobran las mujeres Y los amigos también Me siento rico Medio borracho Y así la vida Me sabe mejor Voy por las calles Voy muy contento Y me hago amigo Del más gallón Medio borracho Toda la vida Medio borracho Todos los días Medio borracho Por todos lados Medio borracho Mierda y verano Medio borracho No bolo Medio borracho Medio alcoholizado Medio borracho 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 No le debo a nadie y luego el melluce Isma Pichey Cuando tú me miras para ir a bailar Es donde la cumbia me hace practicar Y cuando me abrazas cuenta que me da Toda mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueño De mi estás enamorado Te he realizado mi sueño Estás contigo a tu lado Me hace el corazón Me mueve mi cabeza Y pierdo la razón Pero en la realidad No te lo generas Te he realizado mi sueño ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea! 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 ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea!